Las lluvias han azotado este estado, se han afectado algunas viviendas, se corta el suministro eléctrico, y yo le agradezco mucho a Fátima Aguilar, nos tome la llamada de Fórmula Noticias esta tarde para detallarnos qué está ocurriendo en esa entidad. Fátima, te saludo con gusto. Buena tarde. Gracias, Michelle. Un saludo para ti para quienes nos escuchan. Muy buena tarde. Bueno, pues efectivamente, ha sido una semana muy complicada en el área metropolitana de Guadalajara a causa de las lluvias. Prácticamente han colapsado la ciudad. La última y la más fuerte fue la madrugada del viernes, que se catalogó a un grado de tromba y afectó la zona sur del área metropolitana como municipios de Tlaquepaque, Guadalajara y Zapopan. Hasta ahora lo que se reporta en Guadalajara son 33 viviendas afectadas con inundaciones hasta de 2 metros de altura. Y también en el municipio de Tlaquepaque fue un tema complicado con más de 15 colonias. En Guadalajara ya se solicitó, Michelle, la activación de la declaratoria de emergencia para acceder a recursos económicos del Fondo Estatal de Desastres Naturales. Eso fue el viernes, pero el miércoles también hubo una guía demasiado fuerte en el municipio de Tlajumulco. Fueron el municipio más afectado. Ahí fueron 93 viviendas de varias colonias, por lo menos cuatro las que tuvieron mayores afectaciones. Hay vehículos parados, incluso personas arrastradas por la corriente. Afortunadamente no ha habido muertes en esta última semana, pero sí se registran ya tres muertes por temporal desde que inició aquí en el área metropolitana de Guadalajara, sobre todo arrastrados en algunos arroyos de la ciudad. Ya, como te comento, Guadalajara pidió la activación de la declaratoria de emergencia. Y Tlajumulco anunciaba el día de ayer que también la va a solicitar para poder apoyar a las familias de estas 93 viviendas afectadas con algunas inundaciones. Pues eso es parte de lo que está sucediendo acá con el temporal de lluvias. Rápidamente, se hace constantemente el llamado justamente por los peligros de ser arrastrados por las corrientes, Fátima. Y pues, no sé, se hizo caso omiso de este llamado de las autoridades. Sí, sobre todo cada año lo que se recomienda, Michelle, porque la ciudad está llena de avenidas con pasos a desnivel, es después de una lluvia de 20 minutos no transitar por esos lugares y la gente, bueno, lo sigue haciendo. Y además, sobre todo, no intentar cruzar cuando la corriente ya está crecida. Y lamentablemente, pues eso ha sucedido sí en algunos arroyos con estas afectaciones, tres muertes hasta ahora por el temporal y los vehículos varados ahí con inundaciones, cuando se les ha recomendado, pues, no transitar por estas avenidas. Ya el municipio y el área metropolitana tienen identificados más de 140 puntos de inundación, donde se les ha dado recomendaciones a la ciudadanía. Bien, pues yo te agradezco, Fátima Aguilar. Te seguimos monitoreando para cualquier cosa que haya que informar al auditorio. Vamos a estar pendientes. Por supuesto que sí, estamos al pendiente, Michelle. Buena tarde. Gracias, Fátima. Buena tarde. Tres muertes que incluso pudieron haberse evitado. Los llamados son constantes a no salir en época de lluvia en esta temporada. Tres muertes en Guadalajara por las recientes lluvias que todavía no terminan. Es tiempo de irnos a una pausa.